Muy bien, este segundo programa especial de Villamacultepec, aquí con los niños, con las familias emprendedoras, con todos ellos, claro chiquitín, pero sobre todo Alejandro, tómale por favor, porque hicimos una segunda parte, porque tenemos que seguir impulsando la economía y ayudando a la gente y apoyando a la gente que no se rinda, que siga luchando, el alimento, la gastronomía, lo que usted quiera, tradición, música, accesorios, lo que sea, aquí en Villamacultepec, ahora con esta segunda parte, mi querido Alejandro, marimba, pero sobre todo, familia orgullosamente tabasqueña. ¡Gracias! 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 Oye compadre, tu mamá cuando estaba chiquito, no te tallaba así la espaldita y todo, sí, ¿no? ¡Qué rico! ¡Rico, te acuerdas! Eso es todo, ahí, qué... ¡Ay sí! Porque antes los chamacos jugábamos en el lodo, nos agarrábamos a piñasa, ahora ya no todo el mundo llora y se queja. Tómale por favor. Esta mujer emprendedora la hemos visto siempre, nos sentimos orgullosos de ella, porque muestra productos muy bonitos. El otro día medio platicamos porque andábamos con las frisas de que iba a llover, que no iba a llover, pero nuevamente la encontramos, ¿cuál eres de Macultepec, mi amor? Soy de Tercer Milenio, de Villa Macultepec, Tercer Milenio. ¡Ah! ¡Orgullosamente! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Son productos ecológicos, algunos son biodegradables, compostables, como el caso de los cepillos de madera con cerdas de nequeo, cerdas naturales, el caso de los peines, las reglas que son de madera, son productos ecológicos porque tienen la finalidad de no dañar nuestro cuerpo y de no dañar el medio ambiente. Muy bien, tómale por acá, Alejandro, mi vida, ¿tu nombre completo? Esperanza Álvarez Peralta. Esperancita, ¿cuántos años ya vendiendo estos productos? Tiene aproximadamente dos años y medio que emprendí este negocio. Excelente. ¿Dónde los podemos comprar? ¿Número telefónico o dirección o redes sociales? En Facebook y en Instagram estoy como Daffer Ecology. ¿Qué significa Daffer? Daffer son las iniciales de mis hijos, Daff de Daffne y Fer de... ¿Dónde están? Ellos están en casa. Saludos con mucho cariño. Entonces, Daffer, o sea, tus hijos y la ecología, que creo que es lo más importante para ti. Así es, exactamente, porque es lo que le vamos a dar. ¿En el Facebook está así? Daffer Ecology, sí, así está. Muy bien, excelente. Vámonos con estas imágenes, mi querido amigo. Como siempre, mi amiga Esperanza, vendiendo productos. No, gracias a ti, amiga. Necesitamos a la ciudadanía que venga y disfrute de esta expo comercial Macultepec. Que se siga haciendo seguida, ¿verdad? Exactamente, para fomentar la economía local y ayudar a los emprendedores. Cómo no, muchas felicidades, bendiciones y que todo te salga bonito. Vámonos, gracias. Bueno, pues seguimos en Villa Macultepec. Tómale, por favor. Ahorita voy a celebrar con mi amiga María del Carmen, ¿verdad? Mari Carmen, que le dicen de cariño. Guma, accesorios. Vea, es que la gente vende de todo. Mi vida hermosa. ¿Su nombre completo? Mari Carmen Guzmán Alejo. Doña Mari Carmen, ¿cuántos años vendiendo? Tenemos cinco años aquí vendiendo con accesorios Guma para que brillen intensamente como un diamante las personas. Tenemos gran variedad de lo que es joyería en acero inoxidable. Tenemos desde collares, aretes, pulseras. Tenemos también collares para cubrebocas. A nosotros nos pueden encontrar en la página de Instagram, Facebook y TikTok como accesorios Guma. Excelente, ¿número telefónico? 99-31-35-89-80. Ahí está, qué bonita calidad. Muchas felicidades. Puros productos de muy buena calidad, pero sobre todo mujeres emprendedoras. Apoye a la gente y consuma lo nuestro. Mira, compadre, ¿eh? Sazonísimo. Les quiero presumir. Estamos en Villa Macultepec. Y esto que está viendo aquí es una receta, compadre, que tiene más de 100 años. Por favor, al 99-34-28-35-61, ¿verdad? Estamos muy bien. Sí, grábala aquí, Alejandro. Acá, acá vamos primero porque son dos negocios. Mi amor, ¿su nombre completo? Nora García Torres. Doña Nora, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una mezcla de especias finamente seleccionadas, estilo gourmet. Sí, es la mezcla perfecta para el sabor exacto de tus comidas. Es una receta de más de 100 años. Es una receta de tradición familiar. La paraguola. Cuatro generaciones, cuatro generaciones la hemos ido mejorando, ¿sí? Y le da el sabor exacto a tus comidas. Madre, ¿aquí en Macultepec o en dónde lo podemos comprar? Aquí en Macultepec es ahora sí que 100% Macultepecano. Este, aquí en Midelfonso, hoy día 420 al 94-28-35-61. ¿Y esa niña hermosa quién es? Esa niña hermosa es mi hija, Nora Azurita. ¿Qué vende? Quítatela, Norita. Ahí está, qué bonita está, Norita. Mi amor, ¿cómo estás? Platícanos de tu negocio, Norita. Bueno, mi negocio es cosméticos de diferentes marcas. Oye, Norita, ¿y cómo fue que te animaste a poner tu negocio? Bueno, porque en un futuro, bueno, a mí me gustaría, no personal, ser embajadora. Y, pues, el maquillaje es algo que me apasiona mucho. Óyeme, pues, bueno, tienes 13 años, 5 años, ¿no? Para 18, 17 como máximo, de acuerdo a las nuevas reglas. Después de los 18, pues, muchas felicidades. Haz la invitación a las niñas que quieran emprender un negocio. Tú eres un ejemplo. Pues, la verdad, está muy bien emprender desde esta edad, porque, pues, así en un futuro ya podemos planear todo. Y, pues, más que nada, aprender. Aprender a vender y a saber cómo ganarse nuestro propio dinero. Muy bien, pues, ahí está Nora, que es la hija. Y aquí está la señora Nora, que tiene lo de las especies. Y, pues, muchas felicidades. Muchísimas gracias. Seguimos aquí disfrutando del talento, pero, sobre todo, poniendo muy en alto el nombre de las mujeres de Villa Macultepec. Muchas gracias. Seguimos en Villa, en Villa Macultepec. Saludamos allá. Tómala ya, mira, mi compadre. Anda cargando al niño y todo. Arriba los pumas, dice. Vente por acá. Oye, tómala, Alejandro. Mira, por favor. Esto me encanta. Ha dicho una brillante novedad. Pero, tómale los productos que tienen estas tres mujeres guapísimas y emprendedoras. Aquí está. Ahí está, chica. Saluden. Te voy a platicar con ellas. Tómale, Alejandro, todos los productos. Porque, la verdad, que hay una gran variedad, pero muy buenos precios. Mi vida, ¿tu nombre? Marcela Edith Duarte. Hola, Marcela. Por acá, amiga, ¿tu nombre? Desenia Reyes. ¿Y por acá, muñequita? Violeta Contreras. Violeta. Amiga hermosa, ¿cómo inició Adicción? Bueno, Adicción es nuevo. Acabamos de inaugurar el 8 de enero de este año. Estamos empezando y traemos grandes cosas, como son maquillajes, bolsos. Pensamos primero de ir con las mujeres, pero de ahí nos fuimos animando y ya metimos niños y con juguetes. O sea, como quien dice, crecieron. Así es, vamos creciendo cada vez. Ahorita metimos propelería, fuerte en tiempo en playa también tenemos inflables. Hay de todo. De todo. Casi todo hay en Adicción en el local. Oye, amiga, hazle la invitación a las mujeres que les están viendo en este momento, que se animen y que, como ustedes, sean un ejemplo y que pongan su negocio y que emprendan. Claro que sí, que todas podemos. Somos mujeres y es cuestión de querer y dar el primer paso para poder emprender su negocio. Es cuestión de decisión y adelante. Oye, mi vida hermosa, ¿dónde están ubicados redes sociales, número telefónico? Claro que sí, estamos ubicados en la calle principal de Huixapotlán, a unos pasitos de la farmacia en la favela. Y nuestro WhatsApp es 9932-890590. Muchas felicidades, tómale mi tío Alejandro, felicidades a esas mujeres maravillosas que pusieron su pequeña empresa y que ha ido creciendo y que ha ido creciendo, pero sobre todo son un ejemplo de mujeres emprendedoras, un ejemplo de mujeres tabasqueñas que van a sacar adelante a nuestro México. Mírale, por favor, doña Esperancita. Hace diez días dice, me animo y pongo mi negocio. Cuatro hijas, las cuatro hijas están guapísimas de doña Esperanza. ¿Su nombre completo? Esperanza Contreras Vichel. ¿Cómo está, doña Esperancita? Maravillosamente bien. ¿De dónde es usted? De aquí de Macripepe. ¿Pero usted tuvo abuelo ruso, europeo, está usted muy guapa, ojo de color? Mejor, no sé. ¿Cuatro hijas tiene? Sí, cuatro. ¿Cuántos nietos? Cuatro. ¿Bonitos igual que usted? Un poquito. ¿De todo, no? Claro. Oiga, doña Esperancita, ¿y qué es que se animó a poner? Cuéntenos. Pues por mi hija que tiene en la taquería y me dice, mamá, pon algo. Ay, no, le... Sí, pon, y ya tiene diez días que estamos aquí. ¿Y qué tal le va? Muy bien. ¿Qué está vendiendo, doña Esperancita? Chamolladas y frappé. Excelente. Óigame, aquí lo interesante es que me dice que apenas hace diez días se animó. Así es, pero estamos de lunes a domingo. ¿Y a qué se dedicaba usted antes? Pues soy ama de casa. Ah, ok. Y ahora que volvió mujer emprendedora, ¿cuál sería su mensaje para las mujeres que quieren iniciar un negocio? Que no se queden encerradas, que salgan, para que así ellas no dependan de nadie. Y sobre todo que no dependan de un hombre sinvergüenza. Ah, no, eso sí, no sé. Sí, ¿verdad? Porque hay hombres buenos y hay hombres malos. Pues ahí viene todo. Eso sí. Eso sí, ¿verdad? ¿Su yerno le han tocado buenos o sinvergüenza? Ah, todos buenos. Ah, no, y aparte se ve que usted tiene su carácter. Imagínese, tiene la silla que son casi de dos metros. ¿Dónde te vas a meter en problemas? Oye, mi amor, ¿dónde podemos comprar tus productos después de esta feria? Aquí, aquí estamos instalados. Tiene diez días. ¿Horario? De cuatro a diez y media de la noche. ¿Cómo le vas a poner al negocio? Se llama Ricuras Nanchi. Ricuras Nanchi. ¿Por qué Nanchi? Porque mi hija así. Así de cariño. Aquella que está allá. Ah, mira, la grandota, tómale, se la estoy diciendo. Ve la hija tan guapa que tiene. Ricuras Nanchi con doña Esperanza. Venga, por favor. Va a probar calidad, pero sobre todo va a probar cosas hechas con el corazón. Oiga, mira, compadre. ¿Qué crees que es esto, compadre? No sé. ¿Qué crees que sea? Yo pensé yo, cráate o algo así. Ah, ¿qué cráate dice? Cráate dice el otro atocha. Oiga, oye, dile a ese que dice que es para el cráate. Dice el otro allá de Tierra Colorada. ¿Qué es eso, mi amor? Ese es un rascadero para gatos. Ah, un rascadero. Para gatos. Ajá, para gatos. No, yo pensé que era para la espalda. Óyeme, tómale, por favor. Miren qué bonito negocio. Precioso, va a encontrar de todo. Vamos a verlo, mira, para que le presumamos. Vete, mi amor, ven. Miren todo lo que vamos a encontrar. ¿Qué tenemos aquí, mi vida, que está viendo la gente en este momento? Vende, aquí es una tienda para mascotas. Vendemos de todos, un poquito de todos. Tenemos ropita, tenemos peines, tenemos cepillos, champú, este, pañales, tapetes, de todo, de todo. Puede encontrar aquí un poquito. Excelente. Oye, mi vida hermosa, pues muchísimas felicidades. Vemos que hay de todo. ¿Cómo se llama la empresa? La tienda se llama Muñe Pet Shop. Nos encontramos en Villa Ocuchapotlán. Mira, compadre. Ahora sí, cuando tu mujer te quiere dar un pollo, ¿esto es para perrito o para gato? Es para cualquier mascota, sea gato, sea perro. ¿En redes sociales cómo están? Es Muñe Pet Shop. Así está. Sí. Muy bien. Vámonos con estas imágenes de estas mujeres maravillosas que tienen. Hay pañales. ¿A poco hay pañal para perro? Hay pañales para perro, hay tapetes, hay camitas. Hay de todo. Hay de todo. ¿Y los precios qué tal? Los precios accesibles. Muy bien, pues ahí está. Esta empresa maravillosa, pero sobre todo con suma y hay precios muy accesibles. Bueno, y también justamente en esta feria tan bonita se le da el espacio a lo que es el área educativa. Alejandro, tómame, por favor. Justamente ahí. Maestro, ¿su nombre? Antonio Ramírez Pante. Maestro Antonio, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? En este momento el Instituto Educativo Fidel Castro nos estamos acercando con la comunidad a fin de invitarlos a que prosigan sus estudios universitarios en las carreras de Derecho, Administración y Trabajo Social. Es una universidad de nueva creación. La universidad se fundió el 20 de mayo de 1918. Ahora en agosto del 21 acaba de ingresar la primera generación. Ahora sí, de una manera muy satisfactoria, creo que concluimos con el propósito de preparar a esa nueva generación. Y pues Macultepec o Pizapotlán es una zona donde sí se requiere, sí se necesita. Y nuestro propósito de la universidad es acercarnos al estudiante, aquel que por alguna circunstancia truncó sus estudios. Por otro lado, aquel que está en el área productiva, labora en instituciones públicas, privadas. Y precisamente a ellos, es este programa, a ellos es este plan de estudio, muy accesible, con nuevas estrategias de la pedagogía, de la andragogía, de la educación de los adultos. Y pues nos da confianza eso, acercarnos a la comunidad. Excelente, maestro. ¿En dónde están ubicados o redes sociales, por favor? Claro que sí. Estamos ubicados en calle 5 de Mayo, de Ocuizapotlán, número 310, Plaza Cairos, en el primer planta alta. Y gustosamente estamos ahí para apoyarles. Tenemos un correo electrónico, estamos en Facebook. Y aquí lo que yo quiero resaltar es que las prácticas profesionales de nuestros alumnos, no es que las hemos aprovechado. Si nos lo hemos hecho accesible, en la vida profesional, ellos lo requieren, ellos lo necesitan. Entonces, hacemos lo mejor posible para que el alumno se sienta mejor y sobre todo al concluir sus estudios, tenga ese conocimiento y la experiencia. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Su nombre completo, maestro. Antonio Ramírez Pan. Gracias, maestro Antonio. Seguimos informando, pero sobre todo, tenemos muy buena calidad educativa, tenemos comercio. Y lo más interesante, tenemos instituciones que le dan la oportunidad para que su conocimiento siga creciendo. Óigame, 15 años de tradición aquí en Macultepec, aquí en Villa Macultepec. Tómale, por favor, el tigre. Riquísimos. Bueno, estos son riquísimas paletas. Y aquí vengo a saludar a la familia. Hermano, ¿tu nombre? Salomón Ramón Martínez. ¿Cómo estás, Salomón? Pues bien, gracias a Dios. Echándole un poco de ganas aquí a la economía igual. Oye, ¿qué tan duro les pegó la pandemia? Pues, sí, fue algo duro. No se esperaba eso uno, pero con la voluntad de Dios hemos ido poco a poco saliendo, impulsando un poco también el pequeño micronegocio, luchando día a día, pero bendirse a Dios, todo está muy bien. Ahí vamos poco a poco. Muy bien, tómate, Alejandro. Ahora, señora, muéstrame sus productos, por favor. Miren nada más, qué chulada. ¿Qué tenemos aquí, mamita? ¿De qué tenemos? Tenemos de enance, limón, chamoy, tamarindo, fresa de agua, chicle, piña natural, piña con chamoy, uva, sandía y muy deliciosas. Muy bien, ¿su nombre, señora? Florángel Ramón. Oígame, ¿qué me puede decir de la tradición del tigre aquí en Villa Macultepec? Que son muy ricos los productos. Oiga, ahí tenemos los helados. ¿Qué tenemos? ¿Qué sabor? ¿De qué helados tenemos? Tenemos fresa con crema, chocolate, oreo, napolitano y nuez. Excelente, pues ahí está. Muchísimas gracias. Salomón, ¿qué día se pone en redes sociales? ¿Dónde podemos comprar sus productos? Estamos de lunes a domingo, de una de la tarde a nueve de la noche. Excelente, pues ahí está. Señoras y señores, el tigre. Cuando venga aquí a Villa Macultepec, tiene que disfrutar de esto, Alejandro. Vámonos con estas imágenes. Es sabor, tradición. Pero una familia que durante 15 años ha demostrado que la gastronomía y las tradiciones de Tabasco son a nivel internacional. El tigre de Villa Macultepec. Voy a hablar con mi amigo el coordinador, que por cierto, trae una guayabera muy, muy bonita. Y aparte, amablemente él, junto con todos los directivos, estuvieron en contacto con la familia. Así es, mi gente. Hermano, querido, ¿tu nombre completo? Profesor Nicolás Santiago Vichel. Oye, mi querido profesor Nicolás, qué gusto ver y que salió positivo esto que se está haciendo justamente Villa Macultepec. Así es, ese era el momento, la ocasión y recordar esos momentos que se vivió con el fundador de la asociación civil, la cual fue que los integrantes de la asociación retomamos esta parte para que esto siga como una tradición. Además, algo muy interesante, se impulsa la economía, se impulsa lo que tenemos en Tabasco, pero sobre todo en las villas, que parece mentira hacer este tipo de eventos, ayuda a que la familia se motive. Así es, afirmativo. Pues la verdad que me da gusto la participación de todos los emprendedores aquí presentes y que de una manera muy formal se le hizo llegar la invitación y con gusto ellos aceptaron, pues hay una variedad de... De productos, platillos, música. Música, marimba. La verdad que no esperábamos esta parte de la participación y el apoyo principalmente de ustedes. Gracias. Sí, ya saben que aquí Macultepec los espera siempre con los brazos abiertos y que esto, como decía el presidente de la asociación, esto se va a llevar a cabo de una manera muy formal cada mes. Seguimos en Villa Macultepec, impulsando el comercio, pero sobre todo viendo a las familias que salen adelante. Música, así es mi gente, así es mi gente. Óigame, vamos a platicar con una señora maravillosa, doña Lupita, que estos pastelitos, ven para acá Alejandro, la receta original de estos pastelitos, méteme la cámara, tiene más de 80 años, 80 años de estos pastelitos riquísimos aquí en Villa Macultepec, y voy a platicar con doña Lupita, que nos va a presumir esto tan rico, que orgullosamente ella tiene toda su vida. ¿Su nombre completo, señora? Ramón Ramón. Doña Lupita, ¿el nombre de su mamá? María Luisa Ramón Ramón. Desde ASO, o sea, esta receta tiene más de 80 años. Sí, mi mamá tiene 81 años. Ah, gracias a Dios, todavía está viva. Todavía está viva, gracias. Pero ya no hace pastelitos. Sí. ¿Ah, sí? Claro, todavía, ella lo prepara, va haciendo las orillitas. O sea, podríamos decir que lo que tenemos aquí es la receta original. Original. Qué bueno. Señora, ¿dónde vende sus productos? Yo, pues, por teléfono ahorita, porque salía a la calle, pero como ahorita, pues, lo de la pandemia, pues, pero por teléfono. ¿Afectó lo de la pandemia, la economía? Sí, 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 bastante. ¿Sí? Sí, bastante, bastante. Mi vida hermosa, si queremos comprar sus pastelitos número telefónico. 99, 34, 59, 90, 62. Excelente, oígame, pues, muchas felicidades. Esto es una tradición, si venimos a Macultepec, hay que probar estos pastelitos. ¿En su domicilio? Aquí en Nemeterio Ramos 111. Excelente, pues, muchas gracias. Con la escuela primaria. Con la escuela primaria, vámonos con estas imágenes, ¿cuál es el nombre del pastelito? No, nada más son pastelitos. Hubiera puesto un nombre, el nombre de tu mamá o algo, ¿ah? Tradicionales, son los de Navidad. Eso es todo, los pastelitos tradicionales. Eso es todo, mucha gente lo prepara. Y hay varios vendiendo aquí de los mismos. Pero no es lo mismo, ¿ah? La receta original, ¿eh? Sí, la receta original era mi tía que tiene más de 80 años vendiendo esto. Como el del Simi, ¿no? Sí, es verdad. Óigame, aquí está, pastelitos Macultepec, más de 80 años de tradición. Y todavía la receta original está en casita a manos de Lupita. Oigan, me da muchísimo gusto saludar a Doña Toñita. Venga, Alejandro. Vamos a presumir esta delicia. Mire nada más. Muérale para que vean lo espesito que está. Receta original de Doña Toñita. Deliciosa. Ahí está. Vamos a taparle, Doña Toñita. Y nos vamos para acá. Acá tenemos arrocito. El arrocito, ¿verdad? Nos está acompañado para el mole. ¿Qué más tenemos, Toñita? Tenemos este pozole. ¿Pozole? Déjame. Ahí va. Mete la cámara, compadre. Ahí está. Ahí está. Miren, me van a mover. Van a mover riquísimo. Ahora sí. Este es el pozole. Este es el pozole. Y acá es la pancita que le decimos mondongo. ¡Qué rico! Mire. Aquí están. Muchísimas gracias. ¡Qué delicia! Oigan, estamos viendo pozole, mondongo, mole. Orgullosamente, compadre. Tres platillos, Alejandro, que resaltan en la bella ciudad de México. Y tú lo sabes. Ahora sí, señora. ¿Su nombre completo? Antonia Santiago Bichano. Doña Toñita, ¿cuántos años en la gastronomía? Mire, yo tengo 40 años. ¿De dónde aprendió la receta? ¿De su mamá? Con mi abuelita del estado de Veracruz. Ah, ¿usted es veracruzano o tabasqueña? Tabasqueña más bien, porque mi mamá era de aquí, de Tabasco, y mi papá veracruzano. Oigan. Entonces, como yo me crié con mi abuelita, pues algo le tuve que robar de sus recetas. ¿Esta receta del mole de quién es? De mi abuelita. Mire, le voy a enseñar algo. Sí. Mueva, por favor, el mole, Doña Toñita. Vea, estoy impresionado de la textura de la pasta. Y a pesar de que traemos el cubrebocas, el olor nos llega. Sí, la pasta, el mole se hace en casa. No se compra la pasta. Todo es fresco. Todo al momento se hace. ¿Cuántos años tendrá esta receta? Eh, 45, 45 años. Porque yo estaba muy pequeña cuando yo empecé a checar con mi abuelita sus recetas de comida que hacía. Doña Toñita, ¿tiene usted alguna cocina o dónde compra la gente sus productos? Mire, por el momento ahorita, nada más cuando hay eventos, es que salgo a lo de la comida. Muy bien. Sí. ¿Número telefónico, Toñita? 99-31-18-32-38. ¿Y el nombre de su abuelita? Ah, se llamaba, porque ya falleció, Marciana Nolasco Parra. ¿Cómo se llamaba, Marciana? Marciana. El niño decía Marci. 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 Con mucho cariño le hacemos un homenaje a la señora Marciana. Muévala ahí, por favor. Vámonos con estas imágenes. Este mole que está viendo usted, tiene 45 años de tradición, orgullosamente tiene un toque tabasqueño y un toque veracruzano. Claro que sí. Un homenaje a doña Marciana, que en paz descanse, que nos dejó esta riqueza, la gastronomía, orgullosamente mexicana. Oigan, y bueno, ahorita voy a platicar con Yuli y voy a platicar con Anabel. Anabel hermosa, ¿cuántos años tienes? 9. 9. ¿Cómo va la escuela? Bien. ¿Qué está vendiendo Anabel? Pastelitos. ¿De qué hay Anabel? De carne y de queso. Ábreme ahí para que vean, por favor, mientras me voy con Yuli. Miren qué hermosas niñas trabajadoras y lindísimas aquí en Macultepec. Mi amor, ¿quién hace esos pastelitos? Es parte de doña Lucero. ¿Lucero es tu mamá? Sí. Óyeme, ¿de qué tenemos ahí? De pastelitos de carne y queso doble crema. Excelente. Acápame la cámara, compadre, para que conozcan a Yuli. ¿Tu nombre completo, Yuli? Juli Sabayona Olaina. Oye, mi querida Yuli, aquí hay algo muy interesante. ¿Cuántos años tiene tu familia vendiendo pastelitos? Pues no lleva mucho tiempo, como dos o tres años. ¿Y cómo les va con la venta de pastelitos? Pues bien, ni tan mal, ni tan bien. Ahí sale, ¿no? Oye, y como dato interesante, aquí en Macultepec se vende muchos pastelitos. Sí, se vende bastante. Qué bueno. ¿De qué mandar saludos? Pues a la gente bonita, hermosa, que nos acompaña aquí. Eso es todo. A la gente bonita, hermosa, que nos acompaña. Muy bien, esto es, así es mi gente, tómale acá a los panuchos don Nadie, dice Anabel que no le manda saludos a nadie, pero están deliciosos y se los recomendamos, tradición orgullosamente de Villa Macultepec, Villahermosa, Tabasco. Véngase por favor, mi vida hermosa, las dos, si es que son las dos, dos mujeres emprendedoras, tu nombre. Daniela Reyes García. Danielita, ¿de dónde vino la idea de los dulces? Pues bueno, los dulces siempre se requieren para las fiestas, los niños, siempre les gustan los dulces. Una golosina, un aperitivo. Así es, para alegrarse la vida. Muy bien, Alejandro, regálame imágenes de lo que podemos tener aquí. Mientras saluda a esta muchacha hermosa, ¿tu nombre? Virginia Guerra. Vicky, ¿cómo empezó todo ese sueño? Bueno, empezó hace dos años, cuando decretaron pandemia mundial, estábamos abriendo y bueno, seguimos, le damos todas las ganas del mundo. ¿De dónde eres? De aquí mismo, de Tabasco. Muy bien, excelente, pues muchas felicidades. Cuéntame, ¿cómo les va? Bien, gracias. Bien, muy bien, sí, sí. Todo tiene sus altos y sus bajos, pero ahí vamos, en la lucha. Qué bueno, pues muchas felicidades. ¿Dónde podemos conseguir estos productos? ¿Dónde podemos comprarlos con ustedes? Estamos ubicados en Plaza Pulchapotlán, local 10. Ahí estamos, de lunes a domingos. Muy bien, mi vida, ¿a la invitación para que la gente venga? Bueno, los invitamos todos a participar en esta Feria de Emprendedores en Macultepec. Vamos a estar todo el día por acá. Hay bastante surtido en muchas cosas, en comida, en accesorios y en, bueno, nuestra dulcería que participa humildemente también aquí por primera vez este año. Muy bien, pues ahí está, Villa Caramelo. Tómale, Villa Caramelo, ¿eh? Dos mujeres emprendedoras que le están echando muchas ganas y hay de todos los dulces, ¿eh? Y de todos los gustos. Tacos de guisados, Sarita. Ocho años de casado y el hombre le puso Sarita al negocio en homenaje a su mujer. No se ha muerto su mujer, ahí está, mira. Está vivita. ¿Eh? Miren, miren nada más. Ahora sí que, como dicen Miguelito y Mario Camacho, qué chula longaniza, ¿eh? Preciosa. Casera, miren nada más qué chulada. Compadre, tú que andabas buscando una corbata. ¿Eh? Tómala aquí, compadrito. Tómanle, por favor. Mientras saludo a Sarita y a su hermoso esposo que orgullosamente venden taquitos de guisados desde hace ocho años. Ahora sí, compadre. Vámonos para acá, mi amor. ¿Tu nombre completo? Saray Vallejo López. Sarita, ¿cómo les va con este negocio? Pues desde que iniciamos, pues la verdad nos va bien. Ahora con la pandemia igual disminuyó. ¿Afectó, Sarita? Claro que sí afectó, sí afectó demasiado, pero igual para los que gusten, los que nos están viendo en televisión, igual hacemos para fiestas, para cumpleaños, hacemos banquetes, para bodas, de todo. Muy bien, y ese hombre tan guapo te salió bueno o sinvergüenza? Dime la verdad. Me salió bueno. ¿De vez en cuando no se avienta una caguama? No, no toma. No toma, le puso negocio, le puso el nombre del negocio, o sea, es un buen hombre. Sí. ¿Cuánto tiempo tardó en enamorarte? Eh, tres años. ¿Y de ahí se casaron? Sí. Eso es bonito. Voy a platicar con tu esposo, con permiso. ¿No te lo pasó? No, no, ¿qué pasó? Amigo, ¿tu nombre completo? Elvis Bautista. Oye, Elvis, ¿cómo inició la idea de poner este negocio, ahora sí, con tu esposa y que lleve el nombre de Sarita? Bueno, este, ya tenemos ocho años, obviamente, anteriormente estábamos en un local fijo. A raíz de la pandemia, pues tuvimos que cerrar y pues ahorita estamos yendo a todas las expo que podemos. Qué bueno. Este, pues de repente estamos aquí, hay uno en La Choca, donde se presente, donde se presente la oportunidad, pues ahí. ¿Qué le buscan? Le buscamos por donde, donde haya y no haya. Muy bien. Oye, hermano, redes sociales, un número telefónico para contrataciones. 99-34-01-87-35 y 99-33-22-05-93. El de mi esposa, el mío, pues nos pueden contactar, pues hacemos lo que es banquete. Ok. El servicio de taquizas para cumpleaños, pues boda, de todo un poco. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Sarita, me da muchísimo gusto conocerles y que sean un matrimonio ejemplar y de lejos de estar peleando, buscaron una idea muy bonita y hoy juntos pusieron un negocio. Felicidades. Muchas gracias. Ok, desde Macultepec, Villa Macultepec, Longaniza Casera y Taquitos de Guisado, Sarita. Ocho años de tradición, ocho años de sabor, con precios muy buenos. ¿Cómo se hace usted? Hortencia. Doña Hortencia, ¿qué opina que se haga este tipo de eventos en Villa Macultepec? Muy bien, la verdad el evento muy bien, debería de ser más seguido, ya que este parque la verdad que se encuentra un poco olvidado. Además, ¿usted siente que ayuda a la economía? También ayuda a la economía, mire, muchas personas sacan sus productos. Mira, tómalo, Alejandro, ahí. Que por ejemplo, estas niñas hermosas, qué bien se ven, ¿no? Se esmeraron y todo, muchas felicidades. Sí, exactamente. Gracias. Mire, por este lado tenemos también aquí artesanías. Ahorita vamos a venir a entrevistar a estas dos guapas mujeres. Me da mucho gusto, ¿a quién le quiere mandar saludos? Al pueblo Macultepec. Muy bien. ¿Tú, mi amor, a quién le quieres mandar saludos? Mi hermana. Ok, ¿cómo se llama? No escucha. Sí te escucho, ¿cómo se llama? Lula. ¿Cómo? Lula. 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 Bueno, vamos a saludar a estas dos jóvenes chicas, emprendedoras y guapas. Mi vida, ¿tu nombre? Alexandra. Alexandra. ¿Y tú, mi amor? Candy Sofía. Oigan, a ver, platíquenme, chicas, ¿qué tenemos aquí? Tenemos queso napolitano, cupcakes, gelatinas, brochetas de bombón, bocadín y algunos globos. Oigan, ustedes tienen su pequeña empresa, ¿cómo se llama? Dulce Sofía. Excelente, Dulce Sofía para fiestas, para todos. Mi amor, ¿dónde les podemos contratar? Nos pueden contactar al número en el internet, 31, 22, 25, 28. Excelente, muchas felicidades y les quiero felicitar porque son mujeres jóvenes y mucho éxito. ¿Cuántos años tiene esta empresa? Medio año, ajá. ¿Con la pandemia? Sí. Ah, bueno, pues está bien, pues muchas felicidades. A raíz de eso, ¿verdad? Aquí en Macultepec, ¿dónde están? Aquí en Navarrotes, la Guadalupana. Navarrotes, la Guadalupana. Órale, pues muchas gracias. Tómale, mi querido Alejandro, orgullosamente en Macultepec las mujeres emprendedoras están demostrando que hay talento y ganas de salir adelante. Seguimos en Villa Macultepec disfrutando de esto tan bonito, de esta feria, de esta expo, de este lugar. Tómale, compadre. Mire, va a encontrar de todos los productos a muy buenos precios, a muy, muy buenos precios. Aquí voy a saludar a esta familia bonita que está trabajando Alejandro y busca la manera de salir adelante. Mire, tenemos perfumes para dama, caballero, niño, desodorantes, pulseras, collares. El chiste es salir adelante como lo están haciendo ellas. Mi amor, ¿tu nombre? Nancy Mariana. ¿Cómo estás, Nancy? Bien. Excelente. ¿Ella es tu hermana? No, mi mamá. Ay, busqué a un mamá tan guapa, con permiso. Pensé que era tu mamá. Ahora sí voy a pasar acá. Señora, ¿su nombre? Juliana. Doña Juliana, muchas felicidades. ¿Cómo se llama su empresa? Dana. Dana. ¿Cuántos años tiene Dana? Ah, pues apenas lo de la pandemia, dos años. Antes de tener esta empresa tan bonita, ¿a qué se dedicaba usted? Solamente a vender Jafra. Jafra, orgullosamente un saludo a todas las mujeres y caballeros que venden Jafra. Alex, tómame, tómame aquí. Mi vida hermosa, ¿qué podemos encontrar en Jafra? Pues encontramos ya, que sea, los accesorios que solemos usar nosotras, los aretes, las pulseras, collares, hasta para oler bien. Perfumito, ¿no? Perfumito. Que sobrante. Pues también, estas pulseras que ahorita están muy de moda, son tríos, traen panditas. ¿Traen todo? Traen de todo, para todas las edades igual. Hay niñas que quieren cargar de todo en la mano y pues allá tenemos igual pulseras pequeñas y otros collatitos más discretos y de todo eso. Muy bien, muchísimas gracias, hermosa dama. Para pedidos o poder adquirir estos productos tan bonitos, ¿en dónde? Para pedidos, nosotros somos aquí de la Villa Macultepec al 9933-2273-16 o al 9933-4427-90. Excelente, pues ahí está Alejandro, vámonos con estas imágenes, va a encontrar usted de todo, pero sobre todo mujeres emprendedoras, trabajadoras, que están ofreciendo productos de calidad aquí en Villa Macultepec, poniendo un ejemplo que la economía de Tabasco puede salir adelante. Oye, la clásica cochinita pibil, saludos a Yucatán, a mi bello Mérida. Mira Alejandro, y además ven para acá, estos productos que ven aquí, el precio normal se lo van a dar al 50%. Ahora tómame esta pareja tan guapa, mira qué bonito matrimonio. Ellos están aquí porque son emprendedores y pues dicen, pues le vamos a entrar, le vamos a entrar y le vamos a agradecer. Mi vida hermosa, ¿tu nombre? María José Isidro. ¿Quién hizo la cochinita? Mi esposo. Mira Alejandro, tómame la cochinita, ábreme ahí la cochinita. Hola, qué rica cochinita, está viendo usted, deliciosa, en taquitos, en tortitas, deliciosa. Ahora sí hermano, ¿tu nombre? Esteban Ramírez. Oye Esteban, ¿de dónde viene la receta? ¿Cómo aprendiste lo de la cochinita? Pues realmente le hicimos una fiesta a mi hijo y pues aprendí con la tía de ella y pues de ahí salió. Vamos a hacerlo nuevamente y pues gracias a Dios se dio la receta, no mismo, pero... ¿Pero qué tal? Ahí va, ¿no? No, realmente está muy rica, ¿eh? Oye hermano, ¿y de pronto cómo platicas con tu esposa? Le dices, vamos a emprender, vamos a hacer algo, ahora sí que el trabajo, pero tener otra entradita. Nosotros somos una, vamos a decir, una pareja joven, entonces pues los recursos pues siempre estamos limitados, somos estudiantes, entonces estamos en la carrera de octavo de sistemas computacionales. Oye, ya falta poquito, ¿no? Oye, ya falta poquito, entonces pues un empujoncito más, no queda más, ¿no? Demoremos nuestro bebé, entonces pues por esa parte luchamos un poquito más, ¿sí? Sí, entonces siempre es como de que emprendemos, vamos. Oiga, muchas felicidades allá, chamacos. Tomen este ejemplo porque de pronto algunos tienen su bebé en la carrera y dejan la carrera tirada, ellos no, con todo y el bebé, amiguita, está saliendo adelante. Así es. Si hubiesen venido antes aquí lo hubiesen alcanzado, pero se lo llevó mi suegro. Ah, bueno. Porque ya está reconsentido el chamaco. ¿Es niño o niña? Niño. ¿Cómo se llama? Héctor Manuel. Esto es todo, pues ahí está. ¿Por qué no le ponemos cochinita, pibil, tacos y tortitas? Héctorín, estaría bien, ¿no? Ahí está, sí, porque es bonito. Muchas felicidades. Oye, pues son un ejemplo. Si queremos comer sus productos, ¿dónde los podemos comer? Realmente nosotros vendemos de todo. Vendemos empanadas de camarón, tortillas, realmente le entramos a lo que sea. ¿Número telefónico? Pues realmente no estamos establecidos. ¿Se ponen donde caiga? ¿Se ponen donde caiga? Sí, realmente donde caiga. ¿Se publicamos en redes? En redes sociales. ¿Tienen página en el Facebook, la de ustedes, no? Sí, de nosotros, sí. Nos pueden encontrar personal, Esteban RL y... María José. Muchas felicidades. Me da mucho gusto conocerles. Dios les bendiga. Y son un ejemplo, ¿eh? A plena carrera, viene el chiquito, pensaron que se iba a ir la carrera. No, señoras y señores. Ahí está el chamaquito, el Torín. Y estos padres maravillosos van a salir adelante muy pronto, en menos de un año, ya se van a titular. Seguimos en Villa Macultepec. Vamos a platicar con doña Charito. Oiga, me va a enseñar unas garnachas, doña Charito. ¿Tú las habías visto así, compadre? No, compadre. Enséñemela, doña Charito. Doña Charito, nos va a presumir algo, que es una receta de toda la... ¿Esta receta de quién es, Charito? De mi abuelita. O sea, esto podríamos... Toda hora de mi abuelita, sí. ¿Podríamos decir que este platillo tiene más de 100 años? Más, más de 100 años. Sí, somos nosotros, sus nietas, sus hijos, nada más aprendieron a hacer las dos de sus hijos, de ella, de mi abuelita. Y de toda la nietada, bisnietada y todo lo que se dice de nieto y bisnieto, soy la única que lo sé hacer. O sea... Y son auténticas de aquí de Macultepec. ¿Qué precio tiene una? 12 pesos. Óigame, ¿y qué tal lo prueban? De hecho, nada más usted, ¿no? Nosotros no habíamos visto esto. No. ¿Y los nietos, pues? Pues, no lo saben hacer. O sea, que Dios no lo quiera, que le falta mucho, pero cuando usted se muera, ya esto se va a quedar ahí, ¿o qué? De hecho, estuve en la puntita, pero Diosito me volvió a regresar, porque me dicen la gente de Macultepec, que no se muera, porque si no, no vamos a volver a comer jamás las auténticas de Macultepec. ¿Y por qué se me estaba muriendo usted? Cuando le dio el COVID, papito. ¿Le dio el COVID? Uh, demasiado. ¿Cómo ve que hay algunos sapos que dicen que el COVID es mentira? ¿Usted ya casi ve? Ya casi, casi, mi amor. Como quien dice, vio la pelona. Así es, cerquitita. ¿Y cómo se salvó? Pues, con la fe de Dios. Qué bueno. La voluntad de mis hijos y las medicinas que fueron adecuadas. ¿Dónde podemos comprar estos riquísimos? Esta, en la calle Revolución, entre Villa Macultepec y Oculteapotlán. Ahí pueden encontrar con su amiga, la señora doña Charito. Muchas gracias, doña Charito. Me da mucho gusto ver una receta. Ahorita con doña Charito, una receta con más de 100 años de antigüedad. Y, orgullosamente, doña Charito todavía la mantiene viva, la receta. Y pudo con el COVID. Ya casi mi tía se nos va con San Pedro a bailar para ambos, pero no. Pero no. Y ojalá alguien se anime a aprender esto. Aprender, sí. Porque una receta de 100 años. Bueno, han visto, pues. ¿Cómo se hace? Que quieren aprenderla a hacer, pero mejor dicen, la compramos. Mejor, ¿verdad? No la hacemos. ¿Mientras la haga, doña Charito? Ajá, claro. Para mí mejor. Porque tengo más venta. Eso está. Seguimos en Villa Macultepec. Mire qué rico. Creaciones Almendra, 99, 32, 38, 48, 32. Pasteles, mesa de postres, galletas decoradas. Me gusta muchísimo. Un mundo de sabor. Mi vida hermosa, ¿su nombre? Patricia. ¿Cómo estás, Pati? Bien, aquí. Oye, Pati, todo lo que estamos viendo aquí, ¿lo haces tú? Sí, con mis propias manos. Oye, ¿cuánto tiempo tiene que te animaste a ser emprendedora y empresaria? Hace dos años. ¿No me viajé con la pandemia? Sí, con la pandemia. ¿A qué te dedicabas antes? Era, pues, trabajadora. Trabajaba en una financiera. ¿Pero no? Sí. ¿Y de ahí? De aquí empezamos. Ya tenía yo, este, que hacía en algunos. Ajá. ¿Pero no de lleno? Pero no de lleno. A partir de la pandemia ya fue que empecé completamente de lleno a dedicarme a mi venta de pasteles, postres. ¿De todo? Y así es. Ok. Mi compadre, regala mi imagen desde aquí. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos, mi amor, para la gente que tenga alguna fiesta y que se quiera animar? ¿Qué tenemos? Tenemos, este, pay de queso, tenemos panes de queso de bola, este, galletitas de coco, gelatinas de mosaico, chocoflan, empanaditas de mermelada de piña 100% natural y casera, este, empanaditas de cajeta y de queso philadelphia. ¿Y número telefónico? Claro que sí, 99-32-38-48-32. Ahí está, señoras y señores, Creaciones Almendra, un mundo de sabor, con nuestra amiga Patti, garantizado, buenos precios, pero sobre todo, todo, todo para sus fiestas. Óigame, ya vamos a otra parte, tómale, compadre, la ropa interior es muy, muy importante, pero sobre todo con doña Esperanza, que ya tiene un ratito vendiendo y que puede encontrar buenos precios. Doña Esperancita, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Su nombre completo? Esperanza López Aidad. Oiga, doña Esperanza, ¿qué podemos encontrar aquí? Sí, tenemos ropa interior, como brasieres, sandalias, joyerías, bazar, tenemos todo lo que es ropa interior de pantaletas y todo eso. Qué bueno. ¿Cómo andamos de precios? Pues lo económico están, ahora sí que en bajo precio los brasieres, porque lo estamos hablando a 100. Ah, está bien, los brasieres carísimos. Sí, y las sandalias están a 120, 150, los de bazares de los niños a 10 pesos, las camisitas. Esta, mire, mire, mire Alejandro, estas camisitas están a 10 pesos, ya está muy bien. Y ahí tengo también este pantaloncito para niños. ¿Esta cómo está? A 30. Oiga, qué bonito. Pantalones para niños. Mira, qué chulada. Oiga, mamita linda, y ahora, hace un año empezó. Sí. ¿Antes a qué se dedicaba usted? Pues yo, de hecho, siempre he sido del negocio, vendo endojito en mi casa o en las calles. ¿Y luego por qué cambió lo de la ropa? Porque como ahorita no podíamos estar en la casa, aprendiendo por las casas por lo de la pandemia. Ah, muy bien. Y ahorita lo recibimos por el Facebook. Qué bueno. ¿En dónde la podemos encontrar en el Facebook? ¿Cómo se llama? En el Facebook la puede encontrar por Saray Vallejo. ¿Saraay Vallejo? Saray Vallejo López. Muy bien, muchísimas gracias. Les deseamos mucha suerte en su negocio, ya sea con comida, sea con ropa, pero que salga usted adelante. Muchas felicidades. Gracias, muy amable. Que Dios les bendiga mucho. Vámonos, seguimos en Villa Macultepec. Seguimos en Villa Macultepec. Tómale, compadre, porque vamos a conocer el negocio de Toñita, mujer orgullosamente comerciante desde hace más de 20 años, que vende de todo, ropa para niños, calcetas, toallitas, ropa interior. Pero bueno, señora Toñita, ¿su nombre completo? María Antonia de la Cruz Ramón. Más de 20 años de vendedora. Así es. ¿Cómo empezó usted como vendedora? ¿Dónde empezó a vender Toñita? Empecé en un local, rentando un local. ¿Dónde? ¿No se acuerda? En la Villa de Opilzapotlán. ¿Y luego? Pues lo dejé porque se vino la inundación y las ventas se fueron abajo. ¿No se acuerda el año? En el 2003. Ah, miren. Inicié en el local. Muy bien. Sí. Tómale, Alejandro. Toñita, actualmente, ¿qué vende Toñita? Pues vendo calcetas escolares, tines para caballero, para niño, para niña. Oiga, también tómale por acá, Alejandro. ¿Vende también ropa interior? También ropa interior para dama, para caballero, truzas, boxers, playeras sports. Oye, Toñita, hablando de los precios, ¿qué precios tienen? Pues están económicas las playeritas de bebé a 20 pesos, las pantaletitas a 20 pesos. O sea, si venimos con 200 pesos, ¿sí nos podemos llevar unas trucitas y unas camisitas? Ah, claro que sí, varias. Muy bien. Oye, Toñita, y actualmente, si queremos comprar tus productos, ¿dónde los podemos comprar? Este, en mi domicilio, en la calle José Nicomedes Ramón, sin número. Ahí también vendo. Me da mucho gusto conocerle, Toñita. Muchas felicidades. Gracias a esta venta, ¿a quién pudo usted sacar adelante? Pues a mis hijas. ¿Cuántas hijas hubo? Tengo tres. ¿Y dio paellas? Sí, así es. Y para el hogar. Qué bueno, Toñita. Para mantener el hogar, ahí está. Me da mucho gusto conocerle. Tómale, compadre. Ya nos vamos. Muchísimas gracias a toda la gente. Alejandro, chócala. A los organizadores, a toda la gente bonita que hizo esto, Alex. Tómale, por favor. A toda esa gente maravillosa que trajeron de todo para las mascotas. Trajeron accesorios, comida, belleza, gastronomía de todo tipo. Pero sobre todo en Villamacultepec. Muchísimas gracias. Gente muy emprendedora. Gente muy trabajadora. Vamos a estar visitando muchos lugares. Como municipios, comunidades, rancherías. Bueno, de todo. Villas. Pero sobre todo gracias a Miguel Flores, a Mario Camacho. Y a todos los que hacen posible. Así es mi gente. Muy pronto. Tenosique, Emiliano Zapata, Cárdenas, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Comalcalco. A donde sea, poner en alto esto que es nuestro. Esto es Tabasco. Esto es Así es mi gente. Esto es México. Así es mi gente. Así es Tabasco. Puro sabor. Así es mi gente. Así es mi gente.